Soy el rey de los virus, no ves mi corona Si no tienes miedo es que no entres a tu zona Con un estornudo te dejo en la lona Me lleves conmigo unas 3.000 personas Toda esta epidemia nadie la predijo Primero te infecto y después me fijo Al planeta entero lo tengo de hijo Vayan todos corriendo a comprar barbijo COVID-19 Soy el COVID-19 COVID-19 Coronavirus más COVID-19 Invado el terreno yo no tengo feno Y te aviso que no te vas a escapar Yo vengo a pleno, yo soy el veneno Un ibuprofeno no te va a salvar Si no tienes miedo es que no entres a tu zona No te vas a escapar No te vas a escapar No te vas a escapar ¿Van a ver eso? Es tan crazy Lo que te vas a escapar Lo que te vas a escapar Lo que te vas a escapar El rey de los virus no es mi corona Si no tienes miedo es mi corona Soy el rey de los virus no ves mi corona si no tenés mi corona Tienes miedo es que no entres a tu zona Con un estornudo te dejo en la lona Me lleve conmigo unas tres mil personas Toda esta epidemia nadie la predijo Primero te infecto y después me fijo Al planeta entero lo tengo de hijo Vayan todos corriendo a comprar barbijo COVID-19 Soy el COVID-19 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 Coronavirus más COVID-19 Te invado el terreno Yo no tengo freno Y te aviso que no te vas a escapar Yo vengo a pleno Yo soy el veneno Un ibuprofeno no te va a salvar Adiós